Siempre que la raíz cubra a toda una fracción, esa raíz se aplica a ambos números, primero al de arriba. Entonces, a ver, para hallar esta raíz cuadrada se buscan dos números iguales que multiplicados me dé esto. A ver, por ejemplo, probando, a ver, 22 por 22 sale 484, falta. Le aumentamos a 23, 23 por 23, aquí están iguales, tienen que ser que multiplicados efectivamente da 529, por eso toda esta raíz cuadrada es 23. Debajo, ahora que me dé 4, fácil, 2 por 2, ¿verdad? Que es 4, por eso esta raíz cuadrada de 4 es 2. ¡Repuesta!